Yo creo que en todo el país se está viendo un tema clima de inseguridad. Estamos nosotros con la confianza de que nuestras autoridades están actuando en consecuencia. Yo creo que en el momento en el que haya inseguridad en las carreteras, inseguridad en el Estado, eso de alguna forma detiene el movimiento de las mercancías y de la economía. Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que están haciendo nuestras autoridades. Entonces esperamos que el índice de inseguridad vaya disminuyendo. Y a tu pregunta concreta, sí hemos tenido algún tema de algunos asaltos, efectivamente, pero no hemos tenido problema con compañeros que hayan salido con problemas con lesiones, vamos. Pero estamos con la confianza, estamos con un trabajo coordinado. Empresa, trabajadores, sindicatos, con las autoridades. De las zonas más complicadas que hemos tenido en los últimos días es acá por la cumbre de maltrata, hacia la zona de Orizaba y el tema acá en la zona de Tuxtepec.